MÚSICA Un año distinto, diferente, un año en el que tenemos depositadas unas enormes expectativas, pero en el que también somos conscientes se presentan en el momento actual, en el momento presente, por tanto, nunca mejor dicho, importantes incertidumbres. Y donde lo que yo creo que hay que poner, debemos poner cada uno de nosotros en nuestro papel, en nuestra responsabilidad, en nuestra obligación, pues es mucho coraje, mucha pasión, mucho esfuerzo, mucho trabajo y, por supuesto, lo que hoy nos trae aquí también, mucha colaboración. Por todo ello, yo os doy las gracias. Os pido de nuevo perdón por el formato de mesa, porque más parece unas nupcias o algún, bueno, no deja de ser, en definitiva, un acuerdo entre muchos, pero es la forma que tenemos también de articularlo, de verlo. Les hemos pedido a los medios de comunicación, que lógicamente están siguiendo con mucho interés el acto, el contenido, la celebración, en definitiva, de esta reunión del Consejo Financiero de Castilla y León, que a pesar de esta separación física, pues lo sigan. Vamos a firmar el documento en primer lugar. Habéis tenido la generosidad de depositar en Manu Bilbao, pues un poco la representación de todos en lo que puede ser una primera intervención, a la que luego, ya en un formato cerrado, podrán seguir las que consideréis. La consejera nos explicará y explicará también, cara a los medios de comunicación, cuál es el contenido, cuál es el paso que hoy damos con la firma de este convenio de colaboración. Y, finalmente, el que menos sabe de estas cosas, pero que es el presidente de la comunidad, os dirigirá también unas palabras. Y con eso finalizará el acto abierto a los medios. La consejera comparecerá ante los medios de comunicación y nosotros podremos continuar también la reunión de este Consejo Financiero de Castilla y León. De manera que, a firmar. Gracias. 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 Muy bien, pues en unidad de firma y, por tanto, con una brevedad y eficacia importante. Como hemos indicado anteriormente, va a intervenir a continuación el director territorial de CaixaBank, José Manuel Bilbao, en representación de las entidades financieras que participáis en este Consejo Financiero de Castilla y León. Como ya ha comentado el presidente, hoy intervengo aquí en representación del conjunto de entidades financieras firmantes de este acuerdo. Lo primero que quiero hacer es felicitar en su nombre a la Junta de Castilla y León por esta iniciativa de la lanzadera financiera que se pone en marcha en el día de hoy y que supondrá incorporar a la economía de Castilla y León un vehículo sólido, dinámico y competitivo para la financiación empresarial. Quisiera aprovechar mi intervención para repasar los actores que forman parte de este acuerdo, que son la Junta de Castilla y León, el tejido empresarial presente y futuro de la comunidad autónoma y las entidades financieras que operan en la misma. Permítanme que empiece refiriéndome a estas últimas. Castilla y León cuenta con un sólido tejido financiero compuesto por los principales bancos nacionales, muchos de ellos con larga tradición en la región y por un conjunto de cajas rurales de gran capilaridad en la comunidad autónoma. Entre todos damos servicio a una región difícil de abarcar por su gran extensión y permitimos que las empresas y autónomos de la comunidad tengan acceso al crédito, estén donde estén. Además, como ustedes ya conocen, el peso de un tejido empresarial regional en términos de aportación al PIB está por encima de la media nacional y contamos con empresas líderes en algunos sectores de actividad tan importantes como pueda ser la automoción o el agroalimentario. Recientemente, hemos conocido los buenos datos del comportamiento industrial de la comunidad autónoma que se manifiestan en datos como el crecimiento de las exportaciones en los primeros diez primeros meses del año, 14,6%, frente al 3,8% del conjunto en el país. Además, Castilla y León cuenta con una ventaja competitiva que debemos recordar, suelo industrial y buenas comunicaciones. Por último, y creo que en estos momentos es importante enseñarlo, Castilla y León ofrece en la gestión de la Administración Pública dinamismo y una propuesta para la financiación empresarial, como queda manifestado en esta lanzadera financiera. Estamos seguros que el acuerdo que firmamos hoy va a suponer una palanca más para que las empresas que ahora están o quieran venir a Castilla y León puedan acceder, amparadas en el marco de estabilidad que anteriormente les comentaba, a la financiación que necesitan en las mejores condiciones de mercado. Con este acuerdo, las entidades financieras no pretendemos otra cosa que seguir apuntalando el crecimiento de nuestros balances por el lado de la financiación empresarial. El crecimiento del balance de nuestros clientes por esta misma vía y, por tanto, alargar en el tiempo los buenos datos de crecimiento del PIB que en el tercer trimestre han sido de un esperanzador 3,4% interanual en Castilla y León. Observamos síntomas firmes de crecimiento a través de los importantes proyectos empresariales que, de forma pública, se han conocido durante el año 2015 y confiamos que iniciativas como la que hoy firmamos sirvan para traer nuevas inversiones a nuestra comunidad. Somos optimistas en lo que a inversión empresarial se refiere, ya que muchos de nosotros vemos cómo, después de muchos años de crisis, nuestros balances empiezan a crecer por el lado de la financiación a empresas y aprovechamos esta intervención para agrandecer la confianza que depositan en nosotros los empresarios. El dinero para que fluya necesita estabilidad en el marco institucional y político, solidez en el financiero e iniciativa emprendedora en el empresarial. Creemos que Castilla y León cumple estos requisitos y sabemos que actuaciones como la que hoy llevamos adelante afianzarán el crecimiento de la región. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la disposición de las entidades financieras para colaborar con la Junta de Castilla y León, no solo con la firma del convenio que hoy nos ha traído aquí, sino también por el trabajo que habéis realizado durante estos meses junto con nosotros para llegar hoy precisamente a firmar este convenio. Creo que la colaboración, no solamente hoy, ha sido muy fructífera y os tengo que agradecer, porque ha sido un continuo intercambio de pareceres, de papeles, en fin, mucho trabajo y, por lo tanto, muchísimas gracias. La lanzadera es un ejemplo de colaboración público-privada que va a permitir dar respuesta a las necesidades de financiación de todos los proyectos empresariales, ya sean de nueva creación, de ampliación, de modernización, de refinanciación o de reestructuración, que se desarrollen en Castilla y León y que sean viables y sirve para financiar tanto inversiones como el circulante. En el convenio que se ha firmado hoy se recoge cómo es el funcionamiento de la lanzadera, que básicamente lo voy a explicar. Los proyectos empresariales que surjan en nuestra comunidad o que ya estén afianzados y se presenten tienen que llegar o pueden llegar a la ADE, a la agencia, a través de dos vías, o directamente por parte del promotor del proyecto o a través de una entidad bancaria. El Departamento de Financiación de la ADE estudiará el proyecto, su viabilidad, asesorará sobre cuál va a ser la estructura financiera óptima de ese proyecto y analizará si tiene carencias o no las tiene y, en caso de que las tenga, propondrá apoyo público o mediante avales, préstamos participativos, participación en capital, subvenciones u otro tipo de préstamos de tipo oficial o de carácter oficial. Una vez analizado cada uno de los proyectos, se pone a disposición de las entidades financieras a través de una plataforma informática, para que en el plazo de 15 días las entidades financieras, vosotros, hagáis una propuesta de financiación que contenga el importe, los plazos, los tipos de interés y cualquier otro dato relevante. La agencia valorará estas ofertas alternativas y propondrá la que se considere más adecuada para la empresa y, además, lo pondrá en conocimiento del resto de entidades financieras adheridas. Si el proyecto se presenta en una entidad financiera, en una entidad bancaria, y esta entidad estima que el proyecto es financiable, pero le falta algo, está en ese terreno de los grises, le falta algo que, para que llegue perfectamente a ser financiable ese proyecto, lo que se hace es, si lo estima, remitirlo a la ADE para que la ADE haga lo mismo que he dicho en el caso anterior, lo estudie, estudie cuál es la estructura financiera óptima, la solvencia del promotor, vea el riesgo, las garantías y el interés también que tiene para nuestra comunidad ese proyecto. Y, una vez estudiado, determinará qué tipo de apoyo público es el idóneo para que ese proyecto salga adelante. Una vez hecho este trabajo y adoptada la decisión, se trasladará a la entidad financiera de la que partía, la entidad financiera de origen, para que, si sigue interesada en financiarlo, lo decida en el plazo de 15 días. Estimamos que, en este proceso, la ADE atinará, evidentemente, con cuál es ese apoyo financiero, apoyo público que le falta para que ese proyecto llegue a tener viabilidad y llegue a tener su implantación en Castilla y León. Esta lanzadera financiera es un proyecto de la Junta de Castilla y León. Pues, cada uno de estos proyectos empresariales que se presentan en ADE, en muchos casos, pueden requerir el informe de la consejería competente por razón de la materia. Por ejemplo, si estamos en el ámbito agroalimentario, lo lógico es que la consejería competente decida si ese proyecto lo considera de interés para la comunidad, lo considera viable o, incluso, lo considere que es subvencionable en algún momento o en el ámbito forestal. Es muy importante determinar, por ejemplo, si la madera que tiene en esa zona es suficiente para que ese proyecto sea viable. Hablo de dos ejemplos. Pero, evidentemente, es un proyecto, como digo, de toda la Junta de Castilla y León que va a ser gestionado por la ADE. El contenido del convenio es básicamente esto. Hay dos anexos. En un anexo, primero, se recogen todos los apoyos públicos, financieros, que tiene la Junta de Castilla y León. No tiene carácter cerrado ese anexo. Y son para todas las empresas, todos los emprendedores, que puedan surgir de cualquier sector. Ahí ven como hay un amplio abanico de apoyos generales para todos los sectores y, además, algunos específicos para el sector agroalimentario y también para el turismo. Aquí también quiero destacar el importante papel y todas las posibilidades que nos brindan nuestra Sociedad de Garantía Recíproca, Iberaval, así como la Sociedad de Capital Riesgo, Sodical. Ambas forman parte del Consejo Financiero y las quiero agradecer personalmente su estrecha colaboración ahora y siempre con la Junta de Castilla y León. En ese anexo, como les decía, se contienen todos los productos financieros públicos que ofrecemos, que más o menos vienen a ser unos 45 los que están detallados, pero, como les digo, ni es cerrado el conjunto de productos porque se pueden incorporar todos los demás que a partir de este momento consigamos. Pero ahora mismo esos más o menos 45 productos están sistematizados, de manera que hay productos destinados al crecimiento empresarial, productos para la reindustrialización, productos específicos para el emprendimiento en sus cuatro vertientes, es decir, en el mundo rural, el emprendimiento social, el emprendimiento tecnológico o el emprendimiento que se hace por necesidad, productos para la innovación, para la internacionalización, así como un listado de todas las subvenciones que tienen carácter empresarial y que se pueden aplicar a los proyectos que se presenten para ser financiados por la lanzadera. También aparece una mención especial al Plan Juncker y a la iniciativa PYME en este anexo 1. El Plan Juncker, evidentemente, sus recursos no están contabilizados en los que va a movilizar la lanzadera, porque tenemos un conjunto de proyectos, pero lo que se ofrece desde la Junta es un estudio y asesoramiento de todos estos proyectos que se quieren presentar al Plan Juncker, así como el acompañamiento de este proyecto ante el Banco Europeo de Inversiones, que, como conocen, es el que está gestionando ahora mismo el Plan Juncker. Y, además de eso, metemos la iniciativa PYME, como otro de los productos en los que la Junta participamos, dado que hemos puesto una parte de nuestros recursos procedentes de los fondos europeos del programa operativo, los hemos puesto a disposición de esta iniciativa, que, en definitiva, no deja de ser una manera de garantizar, una garantía de proyectos que se ha constituido con los fondos que hemos puesto de las distintas comunidades autónomas y el Estado, y con el Fondo Europeo de Inversiones. Fuera de este catálogo, vamos a contar también con otros productos que ofrecen las entidades nacionales, entidades que tienen carácter nacional, como el ICO, la Empresa Nacional de Innovación, ENISA, la Compañía Española de Financiación al Desarrollo, COFIDES, o la Sociedad Gestora de Capital Riesgo, dependiente del ICO, que se llama ASIS. Ya estamos en contacto, para muchos proyectos hemos estado en contacto con ellos, y tenemos esa manera de llegar a estas entidades de carácter financiero nacionales, también a través de la ADE, pues contaremos con esos recursos que evidentemente no están en el catálogo de los que ofrece la Junta de Castilla y León. Y también, como digo, no es cerrado y nos comprometemos a trabajar para que, sobre todo para determinados tipos de proyectos, pueden ser tecnológicos, que es de base tecnológica, nos comprometemos a trabajar para que existan fondos privados, captar esos fondos privados para que también inviertan en Castilla y León, sean, por supuesto, de aquí o de fuera. Esto es, en definitiva, el ANESO I y el ANESO II recoge una serie de documentación que nos vamos a intercambiar entre la agencia y las entidades financieras. La documentación que está recogida en ese ANESO y que es necesaria para, tanto para el estudio de la viabilidad del proyecto, como para que las entidades financieras decidan o no apoyar este proyecto. Esto es, en definitiva, el convenio y me gustaría decir algunas cosas de este instrumento, de la lanzadera financiera. En principio, es un instrumento que se va a gestionar por la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León. Está claro que el objetivo es movilizar un amplio conjunto de apoyos públicos y privados que es complementario a la actividad que realizan las entidades financieras y que personaliza la respuesta para cada una de las necesidades empresariales que se den aquí, en nuestra comunidad, en Castilla y León. Va a ser un instrumento ágil, como ven, los plazos, no he hablado mucho, pero hemos hablado de 15 días, hemos hablado de que se pida el informe a las consejerías en siete días. En definitiva, estamos hablando de un instrumento ágil y de un instrumento que es eficiente. Eso yo creo que son las principales características de este instrumento. También quiero destacar que se va a tratar de un instrumento permanente de colaboración, porque, aunque ahora se firma por el plazo de un año, si no hay denuncia expresa, esto continúa en el tiempo sin EDI. En principio, el interés de la Junta es que este instrumento sea de colaboración permanente con todas las entidades financieras que operáis en Castilla y León. Y, en definitiva, para terminar esta breve exposición, con este instrumento hemos hecho una estimación de los recursos que se van a movilizar, y hablo de una estimación, yo creo que ha sido una estimación, además, prudente. La previsión es movilizar en apoyos públicos 1.773 millones de euros hasta finales de 2019. Y esto, con una estimación, también, se traducirá en una inversión a generar estimada en unos 3.559 millones. Aquí, como decía, no se incluyen los fondos del Plan Juncker, ni se incluyen los apoyos que se puedan recibir las empresas de organismos nacionales a los que me he referido anteriormente. Es una estimación, como digo, prudente, que esperemos que con la colaboración de todos consigamos llegar a esto, incluso, si es mejor para todos, superarlo. Más o menos de este montante de recursos, un 25% se destinará aproximadamente al sector agroalimentario y en torno al 10% al sector turístico. si quieren el instrumento a partir de la firma de este convenio está ya en funcionamiento. Las entidades financieras, por supuesto, que están preparadas para poder operar ya a partir de este momento y desde la Junta de Castilla y León se ha puesto en marcha ya un banner en la ADE al que pueden acceder y descargarse un formulario y enviar ese formulario a través de Internet para cualquier emprendedor, para cualquier empresa que hoy mismo quiera ya que tenga una necesidad de financiación y quiera ya que le estudiemos su proyecto y que pueda ponerse en funcionamiento lo antes posible. Y también se pueden presentar los proyectos, por supuesto, personalmente en cualquiera de las oficinas de la ADE de las nueve provincias de la comunidad o en los servicios centrales que estamos a su disposición, a la disposición de todos los que tengan ahora mismo una necesidad de financiación y quiera llevar adelante su proyecto vital. El Consejo Financiero de Castilla y León que está celebrando esta mañana esta nueva reunión se creó como un foro permanente de diálogo y de trabajo entre vosotros las entidades financieras que operáis en nuestra comunidad y el Gobierno Autonómico. Es, por tanto, un marco de encuentro que yo quiero hoy reiterar y subrayar está basado en el sincero interés de vuestras entidades por participar y por contribuir más activamente al desarrollo económico y social de esta tierra y en vuestra firme voluntad de para ello colaborar más estrechamente con la Junta de Castilla y León. En esta dirección el Consejo da hoy un paso al que personal e institucionalmente quiero reconocer y atribuir una gran importancia. La firma de este convenio de colaboración entre la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial ADE y las trece entidades financieras que formáis parte del mismo a fin de, como aquí se ha dicho y explicado, constituir y poner en marcha la llamada lanzadera financiera de Castilla y León. Quiero por ello expresar ante todo, reiterando las palabras de Pilar del Olmo, mi agradecimiento a todas las entidades firmantes de este convenio, así como a las sociedades Iberaval y Sudical que formando parte del Consejo Financiero también van a tener un papel muy activo y protagonista en su desarrollo. Entidades financieras bancarias que con origen o no en Castilla y León asumís es este compromiso de reforzar un trabajo compartido desde el objetivo común que es en definitiva la clave de nuestro servicio de impulsar la financiación de los proyectos empresariales en la comunidad. De modo, y esto es un objetivo muy sencillo de expresar pero muy ambicioso de cumplir, que ninguno de esos proyectos empresariales que sea viable se deje de poner en marcha por falta de la financiación adecuada. Es esa proactividad, es esa voluntad a la que yo me refería en mi primera intervención que debe ser desde nuestra parte la mejor respuesta ante las oportunidades del tiempo presente y también frente a las incertidumbres que todavía le afectan. Por todo ello, quiero afirmar ante vosotros que sin duda alguna estamos ante lo que puede muy bien calificarse como un auténtico proyecto de comunidad con C mayúscula. Un proyecto que suma voluntades, esfuerzos y recursos en torno a esa prioridad que sin duda es hoy para todos la de consolidar el nuevo escenario de recuperación económica, el nuevo tiempo económico que vive España y dentro de España la economía de Castilla y León y alcanzar en estos años, en este 2016 que acaba de comenzar y en los sucesivos un crecimiento estable que nos permita lo más importante generar más empleo y empleo de mayor calidad. El punto de partida José Manuel Bilbao lo ha expresado sintéticamente. Partimos, queridas amigas y amigos, de una recuperación cierta en el año 2015. Dentro de unas semanas conoceremos los datos definitivos de un ejercicio que en Castilla y León habremos cerrado con un crecimiento anual en el entorno del 3% de nuestro PIB. en cuyo tercer trimestre, datos cerrados, nuestra economía logró crecer ya un 3,4% que ha sido la mayor tasa de crecimiento desde el año 2007. Esto es desde antes del inicio de la dura crisis y de las dos recesiones que hemos sufrido. con la aportación positiva de todos los sectores productivos y en especial de la industria manufacturera y los servicios de mercado siendo también destacable e íntimamente relacionado con vuestra actividad la recuperación por fin del sector de la construcción y con un fuerte crecimiento de la demanda interna gracias al mayor consumo de los hogares y la inversión en los bienes de equipo junto con un sector exterior en el que las exportaciones van a volver a marcar en 2015 su récord histórico. Este crecimiento económico se ha traducido a lo largo de los últimos 12 meses y estos son también datos cerrados a 31 de diciembre en una evolución positiva del empleo en nuestra comunidad con más de 21.000 parados registrados menos y lo que es trascendental con cerca de 18.000 afiliados más a la seguridad social y con una tasa de paro que en el tercer trimestre del año era del 16,6% esto es casi 5 puntos inferior a la media de España unas cifras que sin duda son favorables pero con las que no nos podemos de ninguna manera conformar sino que por el contrario deben animarnos a todos y pensad que de forma muy especial a quienes tenemos responsabilidades públicas y a quienes tenéis responsabilidades sociales a persistir en el esfuerzo de crecimiento y creación de empleo que nos están exigiendo sobre todo los 200.000 paisanos nuestros que aún se encuentran en situación de desempleo oficial a tal fin el presupuesto de la comunidad para el presente año 2016 aprobado en tiempo y forma por el Parlamento regional antes de finalizar el año anterior contiene una previsión e insisto es una previsión de crecimiento para 2016 del 2,7% de nuestro PIB una previsión que es fundamental esencial consolidar e incluso ¿por qué no? no solo hacer realidad sino incrementar y ello a pesar seamos también conscientes de las evidentes incertidumbres de distinta naturaleza existentes en el ámbito nacional y en el ámbito internacional como se han puesto de manifiesto también en los mercados en las primeras semanas del nuevo año y en las que no me detendré porque creo que están en la conciencia de todos vosotros una previsión de crecimiento que sobre todo debería traducirse en la creación de más empleo y de mayor calidad en la línea de ese gran objetivo político que también es un objetivo grande de comunidad que nos hemos marcado de que Castilla y León vuelva a superar el millón de personas ocupadas a lo largo de la presente legislatura esto es de aquí al año 2020 en todo caso creo que no es complicado afirmar que los que aquí nos sentamos compartimos que son las empresas y los emprendedores esa tercera parte que hoy también está presente que duda cabe aquí en nuestros objetivos quienes generan de verdad ese bien social que es el empleo y que por ello nuestro principal papel nuestra principal responsabilidad es ayudar a las empresas y a los emprendedores a reforzar eso que llamamos los factores de competitividad que como señala muy acertadamente el tercer acuerdo marco para la competitividad e innovación industrial que es la hoja de ruta pactada en el diálogo social en relación con nuestras políticas económicas son la base del crecimiento de la creación de riqueza y de la creación de empleo cuando hablamos de competitividad hablamos en Castilla y León de apoyar el emprendimiento por ejemplo con el propósito de favorecer la creación de esos miles de nuevas empresas en los primeros años de esta legislatura a través del existente sistema integral de apoyo al emprendedor y de una próxima estrategia específicamente dirigida a los trabajadores autónomos o la creación también en estos próximos cuatro años de mil nuevas empresas de base tecnológica con medidas como esas nuevas rebajas a los mismos emprendedores para el uso de nuestros parques tecnológicos cuando hablamos de competitividad hablamos sin duda alguna de impulsar la innovación de forma concreta en aquellos sectores productivos industriales en los que poseemos una mayor especialización y una mayor fortaleza en un horizonte público de compromiso de incremento de los recursos destinados a estos objetivos de la I más D más I que han sufrido y han sufrido mucho en épocas de ajustes presupuestarios en épocas de prioridades de gasto social y a través porque no siempre hay que recordarlo es también un objetivo en una comunidad que presume y creo que con razón de tener un buen sistema educativo de una vinculación más fuerte y eficaz entre el sistema educativo universidad pero también formación profesional y el sistema productivo cuando hablamos de competitividad hablamos de seguir apostando por la internacionalización no podemos conformarnos con simplemente batir anualmente récord de exportaciones las exportaciones además dependen también de la marcha económica de determinadas áreas económicas mundiales y todos sabemos que hoy existen importantes incógnitas acerca de la evolución económica de los llamados países emergentes o de también el conjunto de la Unión Europea donde se siguen dirigiendo la mayor parte de nuestras exportaciones queremos seguir la senda de los excelentes datos de exportaciones de los últimos años y ello con un nuevo plan de internacionalización empresarial que vamos a poner en marcha dirigido a incrementar el volumen de las exportaciones a diversificar sus destinos y a ampliar hasta 6.000 6.000 el número de empresas exportadoras de la comunidad un dato especialmente elocuente cuando debemos tener en cuenta creo que lo conocemos que hace tan solo 20 años eran 2-3 centenares las empresas que exportaban en Castilla y León este es un cambio sustancial en el que tenemos que insistir cuando hablamos de competitividad hablamos por supuesto de simplificar la administración de hacer una administración más amable más proactiva más asequible que entienda mejor el lenguaje del emprendedor del empresario del sistema financiero y ello específicamente con un programa nuevo de reducción de cargas y trámites administrativos que se va a centrar precisamente en las empresas y en los emprendedores y que queremos aprobar que vamos a aprobar que debemos aprobar consejera en este mismo primer trimestre del año cuando hablamos de competitividad hablamos también de políticas sectoriales específicas como aquellas que se están poniendo en marcha de forma pionera y yo creo que eficaz en el ámbito agrario y en el ámbito agroalimentario a través de una visión horizontal integrada de sus cadenas de valor que contemple al mismo tiempo medidas dirigidas al productor al transformador y al distribuidor o como las medidas que se derivarán del futuro plan director de promoción industrial con ese gran objetivo de comunidad de reindustrializar Castilla y León de que esta comunidad autónoma disponga en el horizonte del año 2020 de un 20% de su economía de base industrial porque creo que todos somos conscientes que sólo una economía de base industrial potente es aquella economía que tiene unas bases sólidas para crecer no embalde queridas amigas y amigos en tiempos donde se busca y donde se exigen los grandes acuerdos políticos esta es uno de los compromisos este es uno de los objetivos en los que hemos sido capaces de ponernos ya de acuerdo los cuatro grandes grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León nada más comenzar esta legislatura los grupos del Partido Popular del Partido Socialista de Podemos y de Ciudadanos firmamos un acuerdo para impulsar cuatro grandes proyectos de comunidad y entre ellos está el que se refiere al objetivo de la reindustrialización de la comunidad y como corolario de todo lo anterior cuando hablamos de competitividad también y como factor clave de la misma hablamos de facilitar a las empresas el acceso a la financiación en este punto y haciendo una breve memoria de estos años duros de crisis y de recesión es forzoso partir de un recordatorio del recordatorio de cuál ha sido la realidad nos hemos situado la crisis nos ha situado en un contexto de crisis que ha determinado tanto la caída de depósitos de recursos del ahorro popular como de la concesión de créditos una caída en este segundo caso afortunadamente amortiguada también en el año 2014 y en el año 2015 por cierto somos conscientes y vosotros lo sois en el caso concreto de Castilla y León todavía en cada uno de los años de crisis con una ratio créditos depósitos que sigue situando a esta comunidad como a un territorio generador neto de recursos nos situamos también ante un escenario bien lo sabéis muchas de las entidades aquí presentes que ha requerido una durísima reestructuración del sistema financiero que ha dado lugar a un nuevo mapa de entidades operativas en Castilla y León que sois precisamente las que participáis en este consejo financiero donde el tradicional sistema de cajas de ahorros en Castilla y León que tenía una posición muy importante una penetración una presencia una actividad muy significativa ha sufrido mucho donde las entidades bancarias hoy todos los sois de alguna manera salvo las cooperativas de crédito tenéis hoy una presencia predominante y donde esas pequeñas cooperativas de crédito han demostrado su fortaleza sobre la base de su servicio de su austeridad de su buena gestión y sobre todo de su servicio inmediato a las necesidades de la población esa reestructuración que también en el ámbito público y tiene mucho que ver con lo que hoy nos trae aquí ha coincidido con el tránsito con el fin de un sistema de apoyos económicos a los proyectos empresariales que se basó históricamente en las ayudas a fondo perdido en las subvenciones a fondo perdido hacia otro que ha venido girando en los últimos años a apoyos financieros retornables a través no del capítulo 7 del presupuesto sino del capítulo 8 del presupuesto una realidad en la que también ha incidido el reciente cambio de criterio contable por el cual estos apoyos financieros que han sido durante los últimos años fundamentalmente los relacionados con el Banco Europeo de Inversiones han pasado a partir del año 2015 a computar como deuda de la comunidad lo que ya en este año 2016 nos ha obligado a excluirlos casi totalmente del capítulo 8 de nuestros presupuestos una realidad unos efectos de la crisis que nos llevan a ese escenario que hemos refrendado hoy por cierto expresamente en el propio convenio que señala que pymes autónomos y emprendedores de la comunidad aún incluso con el cambio de expectativas incluso con la mejora de tantas variables económicas y financieras de la economía española operadas en el año 2015 que señalan digo que el acceso al crédito sigue siendo uno de los problemas o retos a los que se enfrentan para sacar adelante sus proyectos y esto no lo podemos permitir por ello el objetivo de la lanzadera financiera es responder a este reto es responder a esta prioridad es nada más y nada menos que facilitar el acceso a la financiación a todo proyecto viable que pretenda impulsarse en la comunidad sea de crecimiento de lo ya existente sea de nuevo de nueva implantación y hacerlo además desde una perspectiva integral esto es apoyando con recursos todos y cada uno de los factores de competitividad a los cuales me he referido anteriormente apoyando con recursos en la medida de sus necesidades a todos los distintos sectores productivos con ese énfasis especial en la reindustrialización y por tanto en la base industrial de nuestra economía y apoyando también de una forma muy especial la visión territorial de Castilla y León esto es teniendo en cuenta por tanto las necesidades específicas de nuestro medio rural donde hay actividad donde hay futuro donde hay alternativas ya lo creo que las hay y requieren también medidas y apoyos financieros específicos ponemos hoy en marcha un instrumento que es un instrumento de colaboración a través del convenio pero que también es un nuevo método de trabajo como muy bien ha explicado la consejera de economía y hacienda entre la administración y las entidades financieras que operáis en Castilla y León un instrumento que para empezar quiere movilizar un amplio conjunto de apoyos públicos la propia consejera ha cuantificado en el horizonte del año 2019 de qué volumen de recursos públicos estamos hablando apoyos públicos en forma de garantías y avales de capital riesgo de préstamos de subvenciones apoyos públicos que incorporan todas las posibilidades de intervención que nos brindan nuestras eficaces sociedades Iberaval y Sodical apoyos públicos que integra tanto instrumentos de carácter nacional como instrumentos de carácter supranacional hablamos de un instrumento de colaboración que facilita su complementariedad con la financiación privada no venimos aquí ni a establecer un cauce obligatorio para las entidades financieras ni a duplicar el esfuerzo que vosotros hacéis ofreciendo también toda la gama de vuestros productos financieros a las empresas no aquí venimos a facilitar a tener cauces de entrada de los proyectos que son vuestras entidades y que son la propia administración regional la propia junta de Castilla y León a poner encima de la mesa a ver cómo podemos completar o complementar a ver cómo podemos en definitiva en una yo creo que expresión gráfica elocuente combinar los apoyos financieros públicos y esa financiación bancaria a través de vuestro amplio catálogo de productos financieros un instrumento que pretende personalizar la respuesta a cada necesidad empresarial asumiendo la agencia esa obligación de acompañar de recoger de recibir hasta la puesta en marcha el proyecto del emprendedor el proyecto del empresario y de habilitarle en este caso las soluciones financieras más adecuadas para las características del proyecto y que en virtud de ese cruce de información y de esa actividad y de esos plazos breves que nos hemos dotado permite tanto una notable agilidad en el apoyo de las empresas como una importante mejora en la eficiencia de la gestión quiero por tanto y por todo ello reiterar y finalizar reiterando el agradecimiento a las entidades financieras firmantes del convenio y participantes desde hoy mismo en la lanzadera financiera porque estáis demostrando de verdad con ello vuestro firme compromiso con el desarrollo y con el bienestar futuro de Castilla y León y finalizar de una manera especialmente intensa puesto que como muy bien José Manuel exponía aquí son necesarios tres factores el primero modestamente lo intentaremos realizar desde la administración y el gobierno regional pero estoy convencido que desde todas las administraciones institucional e instituciones que es el de la estabilidad institucional y política el segundo el de la solidez del sistema que creo que está garantizado hoy por las entidades que nos acompañáis en este proyecto y el tercero clave fundamental que existe en Castilla y León vosotros lo conocéis de primera mano no tengo yo que explicarlo que es el de las iniciativas empresariales y por tanto finalizo haciendo un llamamiento a los empresarios y a los emprendedores de la comunidad y también a los de fuera de ella para que hagan uso de esta nueva y potente herramienta una herramienta que está a su servicio esto es al servicio de sus proyectos esto es al servicio de sus iniciativas desde ese gran objetivo compartido al que me he referido en la intervención que creo que comparte toda la sociedad de Castilla y León que es el de consolidar con nuestro esfuerzo la recuperación y la de traducirla en más empleo y empleo de mayor calidad y la de traducirla